Cuando todos quieren opinar, caramba, sí, sí, continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente, que hable el pueblo, que hable el pueblo, que hable el pueblo, a Binadera la ONU, vayan a Haití, lleven un vino para que analicen la situación allá, arranquen para allá, óyeme, ha habido en los últimos 15 días un tipo de masacre que solo se puede imaginar en una película de terror, pero un salvajismo al estilo de lo más remoto de una selva africana, que no es para menos, allá, matando gente en plena calle delante de la policía, poniéndole el collar y dándole candela, habla que fue una banda, un grupo de las bandas que agarraron, pero óyeme, son bandas, para eso está la policía, que lo sometan a la justicia, pero apresarlo a la policía y entregárselo al pueblo para que los masacros los maten y les dé candela, acuérdate que en Haití desde hace muchos años existe lo que se llama el collarín, que le ponen la goma en el cuello y le prenden candela, que lo tiran en una fogata y lo queman. ¡Hola! Sí. Yo tenía licencia hasta el 2000, que tenía vehículos. Ajá. Y ahora saqué un vehículo y fui a sacar licencia. ¿Cuántas multas tú tenías? No, yo no tenía multa. Lo que pagué, una multa. Y fueron a veces, ahora me dicen que yo tengo que pagarle 25 mil pesos casi porque yo no dejé de sacar la licencia. ¿Por qué? Casi 25 mil pesos porque dejaste vencer la licencia. Sí, sí. ¿Y tú no estabas manejando? No, yo no andaba manejando porque no tenía vehículos. Ay, cómo diablo lo hacen pagar entonces licencias y que para renovar después del 2000 a la fecha. Sí. Entonces, ahora porque yo no... No, no, no. Yo no tengo que pagar licencias y yo no tengo vehículos ni estoy manejando. Es que del 2000 a la fecha, si a usted usted lo que tiene son tres años de que se le hizo la licencia. No, no, del 2020 no, del 2000. Del 2000. Que no volvió a adquirir, eso es lo que él dice, adquirir un vehículo y no había vuelto a manejar. Habrá que ver cuáles son las condiciones comunicas de la obra. Oye, en verdad que la República Dominicana es un país bendecido porque los políticos son tan y tan que mira el temito que voy a montar. Cogió dinero de Odebrecht y lo admitió. Ahora sale en un lío que le hizo un préstamo al gobierno en su tiempo, va a comprar un edificio. No, te voy a explicar eso. Para después de entrar al gobierno. Te voy a explicar eso, hermano mío, mira. ¿Eh? Te voy a explicar eso. El ex ministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, en sociedad con el señor Gómez, el senador de Moca. Darío Gómez. Carlos. Carlos Gómez. Carlos Gómez. Senador de Moca. Tienen, hicieron un acuerdo, una sociedad, crearon una compañía para la construcción de un edificio, el edificio integral se llama. Ese edificio con un préstamo de 32 millones de dólares tomados al Banco de Reserva con las facilidades que daba el Banco de Reserva a los funcionarios del gobierno de Danilo y de Leónel. Cinco años tasa cero. Correcto, 32 millones de dólares. Hicieron el edificio. Se lo vendieron. No, no, no. Al banco no. Lo pusieron en garantía a Melo. Luego se lo vendieron a Industria y Comercio. A Industria y Comercio se lo vendieron el inmueble. Entonces, buscaron la manera de evadir 126 millones de pesos en impuestos a la DGI. Pagaron allá, por no pagar los 126 millones, buscaron la manera de pagar 36 millones de pesos en sobornos a empleados de la DGI. Ay, santa madre. Con la anuencia de gente a lo interno de la DGI. Y se está salpicado, te meto Cresmontaz, Freddy Pérez, que engañó a Carlos Gómez, que lo tiene sometido, porque reportó una cantidad menor por la venta del edificio. Pero ¿y cómo es que estos funcionarios salen? Evadiéndolos impuestos. Una vaina, una mafia siciliana a lo que apuntaron. Pero ¿cómo es que salen en toa? 500 millones de pesos. ¡Diablo, coño! ¿Cuántos ladrones? Pero ¿cómo es que salen bailando en tolo lío? Una mafia siciliana, la cosa no otra, le queda pequeña. A lo que hizo Freddy Pérez, con Carlos Gómez, y con Temito Cresmontaz, y empleados de la DGI. ¡Diga! ¿Y eso es de lo serio que queda en el PLD? Buenas tardes, Santiago César, desde Miami, Florida. Dí, Santiago. Óyeme, ¿tú ves? Esa charlatanería y esa vagabundería que tú estás denunciando, eso hay que llevarlo a la justicia. Pero también hay que llevar el desfalco del análisis financiero del 2022, de mi propio PRM también. ¡Ay, mío! Lo tienen que someter también al PECA. Eso sí es verdad. Hay tan nenes y metidos también, sí, porque nada más quieren hacer... Y el 2021, y el 2021, de Roberto Fulcar... Dile, dile, dile a Guido Gómez Mazara, que es el hombre que le gusta llevar esos expedientes, que vaya y lo someta, que se case con la gloria ahora con su propio partido. Que someta a Roberto Fulcar, que a Nenei Pintura Cabrera... Que someta a Roberto Fulcar y a Nenei Cabrera, ¿verdad? Tengo que aclararle algo, si me permiten. O él nada más somete a la oposición. No, pero si me permite, te aclaro que Guido no tiene que llevarlo, porque ya la Procuraduría, el análisis financiero de Hacienda, ya lo sometió al PECA. Pero es que estamos hablando del de Fulcar. Que no lo han metido. Estamos hablando, perdóname, el caso del Profe. Hasta el propio Minadel, si comete algo, tiene que ir también. Pero te estamos diciendo, no te estamos preguntando por eso. Te estamos pidiendo... Que le digas a Guido, que le digas a Guido, como tú eres muy amigo de Guido, que someta un expediente acusatorio en contra de Nenei y en contra de Fulcar, si existen acusaciones. Correcto, porque los hechos están ahí. ¡Hola! Es que no es lo mismo. Llame el diablo, que vuelve a llegar. Buenas tardes, pueblo dominicano. Saludos, José y David. Buenas, doctor. Es urgente nombrar una cámara de cuentas responsable. Y que no obedezca a partidos políticos. Doctor, doctor. ¿Usted recuerda cuando le dije que ese muchacho, Janer, iba a ser un problema? Porque lo recomendó el presidente del PRM en Vallaguanas, que es su papá. Y que fue Roberto Fulcar, su padrino, que lo impuso ahí. ¡Qué barbaridad! ¿Usted lo recuerda que yo se lo dije aquí? Sí, pero lo malo es que está integrado por militantes políticos. Y eso debe ser una entidad diáfana y clara, que no obedezca a intereses políticos. Ahí hasta la sociedad civil tiene uno. ¡Ah! Cierto. Pero va a haber que buscarse la lámpara de diógenes. Este temita. Dale, que se acabó el tiempo. Que no le da importancia. Aquí hay... Vamos, cinco familias rápidamente, que le llegan a la memoria a uno. Que forman partidos políticos. Y que todos los meses cobran su millonada. De nuestros impuestos. Y se pasan la vida sin trabajar. Y aún no habiendo actividad electoral. Cobran su millonada. Claro. Y este pueblo, como si nada, no reaccionan. Eso es verdad. Y usted ve a los Huesin, a los Descan, a los Peña. A los Moreno. A los Moreno. A los Mirabal. Exacto. Esa gente que viven a costilla de nosotros. Y llevan una vida de príncipes. Eso es verdad, doctor. Lamentablemente tenemos que irnos. Concluyó el programa por el día de hoy. Vámonos, vámonos. Misión cumplida. Sean felices. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos después. Y el de tu hijo, que es bueno. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. Gracias. 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 Gracias.